La lujuria escondida en la jactancia. Algunas personas olvidan corregir su sinceridad, y tememos que se sorprendan en el día del juicio, ver sus buenas obras reemplazadas por sus malas obras. Y tememos que caigan bajo estos versículos en el día del juicio. Pero Allah ya les mostrará lo que no se imaginan, se les mostrarán las obras malas que cometieron. Jactarte de tus buenas obras las destruye. Una buena acción que hayas hecho y esforzado para llevarlo a cabo, solo para verlo en el día del juicio final, en el lado de tus malas acciones y no en las buenas. Allah Altísimo dice, Diles, ¿quieren que les haga saber quiénes son los mayores perdedores con respecto a las acciones que hayan realizado? No dijo solo los perdedores, sino los mayores perdedores. Son aquellos que desperdiciaron los esfuerzos que realizaron en este mundo mientras creían obrar el bien. El problema es que crecimos pendientes de lo que dirán las personas. Debimos limpiar nuestros corazones con el verso Solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Pero crecimos de esa forma. Por ejemplo, dicen, No hagas esto y aquello, para que la gente no diga esto y aquello de nosotros. La gente, la gente, la gente. Incluso nuestros hijos se crían de tal forma que aman lucirse con sus buenas obras. Cría bien a tu hijo, para que no haga algo simplemente porque a Allah no le complace. Porque tu religión nos ha enseñado no hacerlo. Porque Allah te ve cuando nadie más lo hace. ¿Por qué? Para que lo deje para siempre y obtenga una recompensa por ello. Pero si lo criaste para que se preocupara más por la gente, lo hará detrás de ellos mientras ellos no lo vean. E incluso si lo deja, no obtendrá una recompensa por ello. ¿Por qué? Porque cuando lo dejó, lo hizo por la gente, no para complacer a Allah. Y la gente cae en este error de formas muy extrañas. A veces la persona está a solas haciendo algún acto de adoración. Y aún así, luce con sus buenas obras. ¿Cómo? Admira su adoración. Y desea que alguien lo vea mientras ora por la noche. Desea que alguien lo escuche cuando llora en la oración. Y lo encuentras imaginando cómo sería la reacción de la gente cuando se enteraran de su adoración. O imaginándose a sí mismo morir haciendo una buena acción. Como morir mientras está orando o haciendo la peregrinación. Y solo piensa en cómo hablarían de mí y me alabarían. Y no piensa en cómo se presentará ante Allah si muere haciendo esa buena acción. Está solo, pero aún así cae en lucirse con sus buenas obras. Una lujuria oculta. A veces te das cuenta de que no puede ni evitar contarte sobre sus actos de adoración. Subhanallah. La sinceridad puede cambiar tu vida. Un joven dijo una vez, Cuando aprendí la sinceridad, sentí que había vuelto al Islam. Fue entonces cuando comencé a corregir mi sinceridad. Cuando comencé a corregir mi sinceridad.